Bueno, yo creo que sobre todo la gente que está ahí, pues es por ello, porque nos han estado animando durante todo el partido, durante, bueno, pues todo el año y yo creo que algo muy bonito y bueno, pues celebrarlo con toda la gente, con el equipo, ganando un harta alécu es la hostia y hay que vivirlo, hay que celebrarlo y hay que disfrutar una temporada espectacular. ¡Sí! ¡Sí! Chavales, eh, eh, enhorabuena chavales. ¡Venga, una, dos, tres! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nombre del balonmano español y como presidente de la Real Federación Española de Balonmano, enhorabuena. Enhorabuena porque creo que es un éxito y un éxito a la regularidad y un éxito al trabajo que habéis realizado durante toda la temporada. Es complicado, es difícil el ritmo de competición, estamos ante una de las mejores competiciones que tenemos a nivel internacional y os lo puedo asegurar, pero creo que sois merecedores. Habéis demostrado hoy en este partido que os lo jugabais, habéis estado ahí y de verdad en nombre del balonmano español, enhorabuena porque ya sois equipo de Asobal matemáticamente. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!